Bueno, ahí entro Adri a averiguar Lo que no estamos seguros es si hay algo, si tiene lugar para dejar la moto, viste Porque, no me gustaría dejarla acá afuera Bueno, ahora vamos a ver Bienvenidos a Bolivia Tenemos como 10 o 3 años, es más o menos como un respiradero Y este agua tiene todo tipo de minerales, es bueno como remedio, es para el matismo Entiendo Mucha gente viene y es donde coloca su pie aquí Ah, o sea que la gente puede ponerlo Claro, pueden colocar su pie, porque este agua contiene todo tipo de minerales Es muy caliente, es muy caliente Sí puede tocarlo, pero es muy salvo No, no, tomar no, pero tocar Está helada Sí, sí, él dijo que era fría No, no escuché yo Pensé que me daba la impresión de que era caliente No sé, porque yo toqué despacito Bueno, y acá estamos en el monumento del Dakar Este monumento se hizo en el año, ¿en qué año se hizo? 2016 2016 Bueno, y por acá pasó el Dakar El hotel de sal que hubo acá Pero por un tema del medio ambiente no se está usando como hotel Pero se puede entrar a visitar Acá dejamos nuestra huella en Uyuni Acá Ahí Bueno, entonces este fue un hotel que quedó en desuso, ¿verdad? Este es el primer hotel que hubo acá de sal del mundo, creo Pero ahora no se puede usar por un tema de que perjudica el medio ambiente aquí Mira, han pegado pegotines hasta los motociclistas No, no sé, no sé, no sé ¿Y lo hay que hacer? No, no sé No, no sé Lo hay que hacer Pero ahora no 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 Pero ahora no Estamos asombrados con la inmensidad de esto. Es el salar más grande del mundo. Y dicen que aquí está la reserva de litio. Ah, la más grande del mundo. ¿Ves? Una inmensidad. Uno mira para donde mire y ahí sale. Ah, la más grande del mundo. Bueno, acá tenemos a Adri con sus botas rosadas. Yo elegí botas rosadas porque yo todo tengo rosado. Todo. Y bueno, y esta parte es para ver el agüita. Nos trajeron acá a ver el agüita. Lo que pasa es que acá te sacas la foto también. También está buena. Está buena. La bici no. Dijimos no a las bici porque nos sentimos mal de la altura. Sí. Pero bueno, mira. Tengo muerta de la altura. Acá estamos con el agüita. Un nuevo video que nos trató espectacular aquí en este recorrido por el salar de Uyuni. Tuvo paciencia. No estuvo paciencia porque no nos sentíamos muy bien por el tema de la altura. Pero la verdad, espectacular. Te quedamos muy agradecidos. Listo, gracias. Bueno, aquí estamos en Uyuni todavía, dos días van, sintiéndonos muy muy mal de la altura y de las cosas que comimos ayer. Nos fuimos al salar ayer y volvimos los dos mal. Mal. Detonados. Vomitando, yo vomitando. Bueno, nos acostamos ayer y nos levantamos hoy a desayunar. Ayer te tapa a las 7 de la tarde. Nos levantamos hoy a desayunar, pero no nos daban las fuerzas para eso. Bueno, le pausen. Acá tenemos dos problemas. El primero es que nos sentimos muy mal, muy mal de la altura y no pasa. Y el segundo es que se nos está complicando conseguir combustible. Nos piden en las estaciones de servicio un PIN. Sí, un PIN para, supuestamente dicen ellos que para turista, para poder venderte ese combustible. Pero cuando nosotros pedimos, porque ya nos habían comentado eso, cuando nosotros pedimos en la frontera ese PIN, nos dijeron que eran solo para residentes. Entonces, no entendemos. Solo para bolivianos, aunque estés en el exterior, pero bolivianos tenés que ser. Para mí que no te quieren vender. Entonces, ta, vas a las estaciones y no te quieren vender. Nosotros andamos con NASTA que trajimos de Argentina. Pero ya cargamos toda la NASTA, no tenemos más. Entonces, hoy tenemos que tomar una decisión. Si seguir en este estado, ¿no? Cómo vamos a estar mañana, no sabemos. O pegar la vuelta y ver para dónde vamos. Cambiar el rumbo para sentirnos mejor. Así que hoy vamos a tomar la decisión y, bueno, y les contaremos después qué vamos a hacer. Ya pronto se va a partir. Este, no vamos a poder seguir por Bolivia por las razones que ya les contamos. Este, yo anoche estuve en el sanatorio, en la clínica. Richard me llevó a la clínica porque no podía respirar y me medicaron. Y el doctor me dijo que tenía que bajar la altura porque no podía seguir subiendo. Y donde nosotros nos íbamos a dar a dirigir era altura, toda altura, toda altura. Entonces, está, nos vamos a volver. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Por lo menos regresar a Argentina y bajar unos metros, bastantes metros más, para sentirnos bien. Porque no es que no nos guste Bolivia, sino que... No, es que ya bajar las maletas de allá arriba, yo me gustó. Claro, entonces está, el día de hoy va a ser regresar a la guiaca. Y después les contaremos cómo seguimos. En esta que viene, no, en la otra. Acá, a la izquierda. Acá nos vamos nomás. No, seguimos nos llevando. Bueno, esto es el tránsito. Gente caminando. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Impresionante Llegando a Tocha Esto es increíble El paisaje, es impresionante Estamos solo a 106 de Tupiza Que impresionante como hacen esto, no? Esto me deja de asombrar Mira eso ahí abajo Que bárbaro Acá doblamos a la derecha Pua, hay ripio para allá Tierra para allá Que hermosa vista Esa carretera allí arriba Subiendo Impresionante Bueno Creo que Nos estamos regresando De Uyuni Adri antes de salir Más o menos les comentó Por el motivo Estuvimos dos días acá en Uyuni La verdad que nos pegó Bastante mal la altura Es más Anoche tuve que Pedir un taxi Y llevarla A una clínica Porque La verdad que la vi Re mal Mal de verdad Nunca la había visto así Y bueno Fuimos a la clínica allí Y resulta que tenía La presión Tenía la presión alta Nos atendieron Espectacular Pagamos un ticket De 5 bolivianos Nos atendieron De maravilla Muy Pero muy amable La gente O toda la gente Que conocimos acá En Bolivia Ha sido muy amable Hasta el momento Con nosotros Pero la decisión De volver Es porque La idea Era subir a Oruro La Paz Seguir subiendo Y cruzar En Tambo Quemado Allá en En la frontera Con Chile En Tambo Quemado Pero que pasa Y vamos a seguir subiendo Y vamos a seguir subiendo Y bueno No sé La verdad que no sé Ya hemos andado En la altura Y Nunca nos había pasado Tan así Solo una vez A Adri Le pasó En Potosí Pero sabemos Que es una De las ciudades Más altas Que tiene Bolivia Y Entonces decidimos No Lo que vamos a hacer Es Cruzar la frontera Y ver Decidir A ver Que vamos a hacer Así que ese es el motivo Por el cual estamos regresando Y vamos a recorrer Un poco Bolivia Y vamos a conocer Pero lamentablemente Bueno Estas cosas pasan Esto de De viajar por Esto de viajar en moto Que es una verdadera aventura No digo que los que no viajen en auto No lo sientan No digo eso Pero Estas cosas pasan en los viajes Que vas a hacer Así que bueno Estamos creo que A No sé si 80 kilómetros De Tupisa Más o menos Regresando Esperemos que nos ventan combustible Allá en En Uyuni Nos encontramos con dos muchachos De Brasil Que andan en moto también Estuvimos conversando con ellos Y nos decían que No les quisieron vender Allí en Uyuni No les quisieron vender Nafta Encontraron una estación de servicio Por ahí Que sí Les pusieron combustible En los tanques Ya Había llegado en reserva Uno de ellos Estaban medio preocupados Y no es para menos Esa es otra de las preocupaciones Que yo tenía Que salís a recorrer Estos lugares Y en lugar de estar Disfrutando el viaje También tenés que estar pensando En si te van a cargar combustible O no Te dicen directamente No No te ponemos Es increíble Le preguntamos a alguna gente Y dicen que es porque Está escaseando No sé Me parece que eso es algo Que tendría que arreglar Acá el gobierno boliviano Para Para que el turismo Siga viniendo No Digo yo Me imagino Que debería ser así Que linda ruta Con mucha curva Que infierno Tuvimos la suerte De De conocer el famoso Salar de Uyuni Estaba con agua Decidimos dejar la moto Porque Obviamente No iba a meter la moto En la sal Por más que después La pueda lavar Y todas esas historias No Y Conseguimos que una camioneta Nos llevara Bueno Nos sacamos unas fotos Ahí estuvimos Muy Muy lindo Sinceramente Ya Habíamos tenido Oportunidad De pasar por acá Pero sinceramente Nunca nos había llamado La atención El tema es que El recorrido Que íbamos a hacer Nos obligaba A pasar por acá Y está Obviamente Ya que estábamos Íbamos a ir a conocerlo ¿Verdad? Mira la ruta Ya Sí Bueno Esta parte De la ruta Es muy Muy disfrutable ¿No? Mirá lo que Mirá lo que es Esas curvas Y si mirás Para allá Sigue Adri Adri Me gritaba Ahí atrás Que parecía Que esto parece La cuesta del Ipan Lo que te regalo Es todo El invierno ¿No? Con nieve O lluvia Te lo regalo Acá vamos a pasar Por otro Pueblito Supongo que son Dos pueblos Sí, sí Acá hay un cartel Mirá Pueblos mineros Ahí mirá Hay gente trabajando Allí Estábamos conversando Con otro Con otro muchacho Ahí Y nos contaba Que Que él había trabajado También en las minas Cuando era niño Cuando era niño O sea Es malo Estamos a 58 Kilómetros 54 Creo De tu pisa Como que si Estuviéramos bajando Me parece Bueno, no sé Haces unos kilómetros Y te encontrás Con una subida Bueno Esto acá Llegando a tu pisa También Qué lindo Vejo Impresionante Creo que cruzamos Más rápido La montaña Que la otra vez Que cuando Vimos para allá Me parece Capaz que Me pareció Que era más bajada Para acá Pero Este paisaje De piedras Está impresionante Una de las cosas Que nos llamó La atención Era que allá En Uyuni No habían Toritos No vimos ninguno Sin embargo Acá en tu pisa Está lleno 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 Recién ahí Nos cruzamos Con uno Bueno Creo que nos Falta mucho Para llegar Acá A tu pisa Muchitos colores Tiene esa montaña Ahí adelante Estaba viendo De allá arriba Se veía Mucha nube A lo lejos Esperemos Que no nos Agarre el agua Hoy No sé Este que de arriba Ya se ve mucho Más acá Acá veo Unas nubes Medias extrañas Pero Más allá Se veía Muy muy cubierto Más para que Está lloviendo Para allá Para acá al lado En cualquier momento Se cae Esa piedra Parece Más harina Que piedra Esto Ojalá que no Obviamente El monumento El monumento Al hombre Dicen que es Los colores Que tienen Esas montañas Coloradas Ahí Es increíble Que lo parió Pero aquella Al fondo Yo creo que Que tienen Mucho hierro Me parece Si mal no recuerdo Alguien me había comentado Que lo parió Estas viviendas Tienen todas El techo Pintado De azul Anda un bolazo Ahí En la vuelta Ahora no voy a hablar De eso Pero Escuché un bolazo Ahí Del por qué Se están pintando Los techos de azul Búsquenlo Búsquenlo Por ahí Que capaz que Que lo encuentran Tiene que ver Con los grandes Incentios Eso Hubieron Que lo parió Que cosa más linda Esto Esto Hay un verde Más Más claro Allí Un verde Más Diferente Miren las casas Pintadas Con los techos azules Viste Hasta el torito Es azul Bueno Venimos llegando A tu pisa Vamos a agarrar La derecha Vamos a ver Si el mismo loco Nos para El que nos paró El otro día Ya va uno Cruzando Nos vamos a ver A ver Vamos a probar Vamos a Intentar Cargar combustible A ver A ver Que pasa Creo que hay Dos estaciones De servicio Me pareció Ver el otro día No me acuerdo Por donde era Por acá Por acá Vamos a ver Si El otro día Nos cargaron Sin problema Vamos a ver Ahora Vamos a ver Bueno Ahí pudieron ver Que no nos cargan Combustible No Dice que tiene que ser Del estado No nos cargaron combustible Así que Está complicado Bolivia Para viajar Bueno Eso que ven Allá adelante Es Villazón Ya estamos llegando Ya estamos llegando A la frontera Con Argentina Por suerte Nos dio el combustible Para llegar El loco de los lomo de burro Acá estamos en el monte quemado, Santiago del Estero Hacemos un poco de cola para cargar combustible Todo eso es gente para cargar combustible